La policía ha tenido algún resultado que no se ha mencionado. No sabemos nada, nos han dicho que estén hasta el mediodía, por eso que estoy acá esperando. A ver si hay alguna novedad. ¿Su esposo solamente se dedicaba a... El chofer. ¿Es el único sustento de su familia? Es el chofer. ¿Y él era el único sustento de su familia? Perdón. ¿El único sustento de su familia? Yo no sé si lo que sí no tendrá. ¿Qué les habrán hecho? No, ya no sé, ya no sé, ya no sé, no sé qué pensar. Ya no tengo fuerzas ni para seguir adelante. Lo único que quiero es que aparezca con vida, nada más. Es lo único que quiero, tanto él como el otro señor que está con él. Que también sus hijos están por ahí desesperados. Los padres, los hijos de ese señor también. A quien sea, que lo conozco, que lo tenga. Lo único que quiero es que por favor me unen. Hay fichas pegados por todos sitios con nombre de él. Si alguien sabe algo, que llamen a este nombre. Por favor, se los pida. Tieno. Lo único que quiero. Tieno. 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 Gracias por ver el video.